Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedores Online, el podcast en el que cada semana ayudamos a los emprendedores a dar a conocer sus negocios usando internet y hasta montar su propio negocio online, ya saben que aquí hablamos de páginas web, redes sociales, marca personal y por supuesto emprendimiento en general, este es el capítulo número 85 del miércoles 15 de julio del 2020, ya llegamos a la mitad del mes de julio por increíble que parezca y todo indica según lo que estamos mirando, yo no veo noticias prácticamente pero sí reviso números, eso me interesa para poder analizar y tener información un poquito más sin filtros ni tendencias de ningún lado y todo indica que al parecer el pic de contagio al menos en la región metropolitana fue alcanzado ya hace algunas semanas, así que esperamos a Dios que esto realmente siga bajando, yo he estado mirando, sigue ahí con una tendencia, tener 3.000 casos yo sé es brutal aún, es mucho, pero para lo que tuvimos en el mes de junio y en el mes de mayo bastante menos, así que esperemos que eso siga así a la baja y de mediante ya durante agosto, septiembre podamos tener un poquito más de luz porque creo que ya 16 semanas de encierro son más que suficientes. Hoy día vamos a tener una entrevista, ustedes saben que una vez al mes tenemos algún invitado aquí especial, la verdad que me pone muy contento tener el invitado de hoy día por distintas razones, hay muchas razones para que él esté aquí, primero es que bueno, es un emprendedor obviamente, dueño de un negocio, de esos negocios que a mí me gustan porque tiene un diferenciador importante, ya, me gusta cuando la gente hace cosas que marcan la diferencia en el mundo. Además bueno, también ha sido suscriptor de los cursos, es oyente del podcast, prácticamente un amigo de la casa ya, además hace poquito podcaster, seguramente también nos va a contar un poquito acerca de su podcast aquí, y por si fuera poco, todo esto vegano, ya, bueno yo no lo he comentado aquí mucho, pero sí, yo soy vegetariano, ya hace varios años, más o menos cinco años que soy vegetariano por convicción de salud, por convicción también de mis principios y de mi fe, pero también pensando, no es cierto, en cuidarnos, mis hijos, los tres son vegetarianos, creo que ellos nunca han probado carne en su vida, así que nada, creo que se sumó todo como para que él esté con nosotros hoy día, pero antes de presentarlo por supuesto, como siempre invitarlos a visitar mi página web, carlosastudio.com, ahí están todos mis servicios de creación de páginas web y consultoría para emprendimientos en internet, además muy pronto van a estar habilitados los cursos, la verdad que he estado full, full con muchos proyectos de clientes, pero ya en el mes de agosto de un mediante los cursos van a estar de vuelta, ahí con un formato nuevo para ser adquiridos, ya no con un modelo de suscripción, sino que con un formato individual que seguramente los va a poner más al alcance de todos para que también los tengan, los puedan revisar y recontra, revisar ahí una vez que los puedan descargar, ahí van a poder aprender de finanzas, a crear blogs, páginas web y por supuesto un podcast tal como lo hizo nuestro invitado del día de hoy. Les vuelvo a preguntar, siempre me pueden dejar en carlosastudio.com barra contacto, ahí en el formulario, o si me escuchan en YouTube, me pueden dejar también ahí en los comentarios del capítulo. Si hay algún curso, algún tema en particular que les gustaría que trabajáramos, ya sea que lo vea yo, o quizás podemos traer algún invitado que haga los cursos, algún profesor, con gusto estamos siempre atentos a escuchar a la audiencia. Muy bien, pero ya no vamos a esperar más, vamos a ir con el programa y con el contenido que es lo que ustedes viven después de hacer todo ese spam del principio, en realidad conectar un poquitito con ustedes y contarles más de lo que hacemos aquí. Bueno, como les anticipé, estoy muy contento, muy muy contento de tener al invitado de hoy y les conté ya algunas cositas sobre él. Vamos a conocer su historia porque es increíble, la verdad que yo ya tenía la inquietud de haberlo invitado y todo, pero cuando empezamos a hablar de las preguntas y pautear un poquitito el programa, llegué a la convicción absoluta de que estábamos en el camino correcto, en el estudio de vida y emprendimiento. Muy interesante, así que desde ya, bienvenido, Nicolás Randor, fundador de Carno. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos, muchas gracias por invitarme a tu programa. Para mí, como ya te comentaba, es un honor estar acá porque yo soy audiencia de este programa de siempre, así que nada, por un orgullo poder participar ahora en esto y muchos de los conocimientos que he aprendido en este programa los estoy utilizando actualmente, así que eso me enriquece mucho. Qué bueno, gracias, Nico. Te cuento un poco. A ver, primero que nada, yo soy Nicolás Randor, como ya me has presentado, mi proyecto, mi producto que actualmente está a la venta se llama Carno, la empresa se llama Carno y nosotros vendemos carne vegetal o carne vegana hecha de seitan. Seitan ya es un producto altamente utilizado en la cocina vegana alrededor del mundo, pero acá en Chile es muy poco explotado. Entonces, al darme cuenta de esta falencia o esta necesidad en el mercado, voy y ataco directamente a este punto, ya voy a explicar un poquito más de todo esto. Primero que nada, te explico, yo estudié ingeniería comercial, salí del colegio y estudié eso durante tres años y me pasó que, me pasó que, si bien la carrera no estaba mal, no me llevaba al nivel de motivación, no me sentía así como vivo, vibrante, como cuando empecé a descubrir mi fascinación por la cocina, que si bien se vio tardía, esto empezó como a los 19 años, 20 años, mi interés por el cocinar y por cada vez desarrollar nuevas recetas y llegó un punto donde dije, ok, aquí lo mío no va por este lado, no va por el lado de la ingeniería comercial, va por el lado de la gastronomía y me cambié, me cambié de carrera. Sí hubo una repercusión familiar, me dijeron todos mis hermanos, mi familia, ¿cómo se te ocurre? ¿qué estáis haciendo? ¿como cocinero la vida se te da de cuesta arriba? Y así tantos prejuicios que la gente tiene de diferentes carreras o diferentes cosas en general. Y pasó que me cambié y me transformé en una lumbrera. Obviamente que ya con la exigencia de ingeniería comercial pasar a estudiar gastronomía fue como aprovechar todo lo que ya conocía y me salió mucho más fácil, me iba muy bien en práctico y en teórico. Así que estuve dándole, saqué la carrera lo más rápido posible y de ahí me puse a viajar. Entre esto estuve trabajando y estudiando, después de terminar me seguí trabajando y de ahí opté por viajar, conocer un poco ya que mi carrera lo permite. Correcto. Como mi carrera permite viajar por todo el mundo lo aproveché un poco y agarré mucha experiencia de muchos restaurantes. Todavía en eso no era vegano. De hecho era todo lo contrario, era carnívoro y mi cocina seguía casi completamente en carnes y productos derivados de los animales. Y bueno aprendí técnicas de eso que al final puedo utilizar en el mundo vegano también. Y bueno eso es un poquito como la historia. Interesante y bueno me has resumido aquí un poco de parte importante de tu vida. Hay varias cositas que me parecen bien notable. Primero bien harta valentía como para hacer ese cambio de carrera. Me imagino que hay un precio social, un precio familiar que pagar por esa decisión. Pero esa es la valentía que se espera porque en realidad tenemos una pura vida y tenemos que aprovecharla para poder hacer lo que amamos, que eso es re importante. Ahora, haciendo un poquito de asumen de esto, como alguien de los números, porque obviamente hoy día toda esta formación, esos tres años de ingeniería comercial claramente te sirven para el emprendimiento y todo. Es como un bagaje que suma, suma harto. Porque si no, claro, yo siempre digo, mira, hay que seguir tu pasión y todo, pero los números igual uno tiene que por lo menos conocerlos, saber dónde está parado, porque no podéis como dejar eso en manos de otra persona. Pero, ¿cómo es que alguien de los números hace este viaje y decir, ya compadre, mira, llevo tres años metido en esto, parece que me quiero ir puesto de otro lado. ¿Cómo pasa eso? ¿Qué proceso hubo? ¿Algo en tu vida? ¿Algo? ¿Cómo fue que lo viviste? Sí, mira, yo justo en ese momento estaba en una relación y yo estaba viviendo con mi pareja. Y ahí fue cuando empecé a tener este bichito de la cocina, como te cuento, y empecé a cocinar mucho. Y por el contrario, por el lado de mis estudios, de lo que estaba haciendo, sentía que cada vez esto que estaba aprendiendo se desligaba un poco de mi proyecto de vida, que siempre ha sido emprender. Claro. Este emprendimiento ahora no es mi primer emprendimiento, de hecho es el tercero. Cada uno de los anteriores me ha dejado experiencia y ni uno ya está vivo, así que han sido puras derrotas en el camino, pero derrotas llenas de experiencia. Y nada, me cambié. Dije, lo que sigue esta carrera para adelante por ingeniería comercial no me lleva a lo que quiero, no me lleva, no quiero estar empleado de una gran compañía y saber números y tangente y el logaritmo de, ya, bueno. Entiendo súper bien. Entonces dije, no, vamos a aprovechar que ya tengo este conocimiento para hacer empresa y me voy a dedicar a lo que realmente me gusta, a lo que realmente me mueve, y después me paso a hacer un proyecto, a emprender en algún negocio que tenga que ver con lo que me gusta. Correcto. Yo también tengo que mencionar que igual en mi casa, mis papás y mis hermanos, la mayoría son emprendedores, casi todos tienen su propia empresa. Mi papá ya está jubilado, pero tuvo su empresa de arquitectura y construcción durante toda su vida. Claro. Entonces yo ya tengo con un background de una familia de emprendedores en la que la motivación y el esfuerzo solamente salen de uno y hay que proyectarlo y de esa manera se puede construir una vida, una familia, un negocio. Es importante igual el tema familiar, porque al final no solamente era cambiarte de carrera, sino que decís, ay, viejo, vieja, hermano, quiero, no quiero ser empleado, en realidad quiero emprender, pero por lo menos me imagino que por ese lado te entendieron, ¿no? Porque si ellos ya tenían esa historia y ese background, creo que es súper, súper valioso. Ahora, veo que hay muchos cambios en este proceso corto que me estáis señalando de vida, ¿no? De cambiarte carrera, de decir, si es que no quiero hacer esto, no me veo trabajando en una empresa grande, porque a veces la gente aspira y está súper bien, yo siempre lo digo, a ver, el que quiere trabajar en una empresa grande y tener un tremendo sueldo y todo esto, genial. No me opongo a eso, ¿no? Creo que todo el mundo puede hacer lo que desee ser y ser feliz con eso, que eso es lo importante, no lo que la sociedad o a veces la familia te presione, porque al final la vida es tuya, entonces tenés que tomar decisiones. Es lo que al menos trato de traspasarle a mis hijos siempre. Si querés ser pintor, compadre, dale, ser el mejor pintor del mundo. Y si ganáis menos o ganáis más, en realidad uno con el tiempo se está teniendo en cuenta que las lucas van bien, son importantes, pero no es lo más relevante y lo que nos va a llenar. Ahora, hay otro cambio profundo, porque tú me hablas de que ingeniero comercial, ahora no, chef, chef carnívoro, se ha acostumbrado además a una cultura en Chile que es, a ver, no tanto quizás como argentina, pero igual, o sea, socialmente la carne en Chile es muy fuerte por el tema, incluso como del compartir, del celebrar, entonces como que cuando yo, por ejemplo, voy a un lugar y trato de buscar alguna alternativa vegetariana, todo es como, bueno, no sé, le puedo dar un completo y le saco la bienesa, es como la solución que te dan, le doy un churrasco pero le saco la carne y coma como lo demás, y como que come pura lechuga o esas cosas, la gente no entiende un poco el valor que tiene. ¿Cómo pasa esto? ¿Cuándo pasa este proceso? ¿Cuándo Nicolás Randol pasa de ser carnívoro a ser vegano? ¿Y por qué? ¿Cómo ocurre ese proceso? A ver, este es un proceso bien importante en mi vida, obviamente que aquí juegan los cambios, los hábitos, y la ideología y los conceptos que uno tiene para uno mismo. Correcto. Todo esto partió, yo ya llevaba como un año viviendo afuera, estaba viviendo en Australia, y me fui de viaje, después de haber trabajado todo el año, me fui de viaje al sudeste asiático, y ahí me pasó que ya de vacaciones estaba en un hostal, y de repente miro la piscina, y habían cuatro cuarentones, así muy prototipo estadounidense, con tragos en la mano, comida en la otra mano, y con una guata gigante. Y yo, me vino una epifanía, me vino así como una información que no nació de mí, nació de adentro mío, que me dijo, a ver, si yo sigo de repente con los hábitos que tengo, probablemente voy a terminar en alguien como ellos, así que esa hora cuando tengo... ¿Te viste hacia el futuro? Me di al futuro, y dije, yo aquí tengo el control, yo voy a tomar las riendas de mi alimentación, yo voy a tomar las riendas de mis hábitos, y ahí fue donde me puse a investigar, y ahí uno empieza, cuando uno empieza a investigar, generalmente uno no sabe mucho del vegetarianismo, ni del veganismo, pero me puse a investigar, y vi documentales e información que cambió radicalmente mi manera de ver la alimentación, y mi manera de ver al final todo el mercado de la alimentación por detrás también, y me di cuenta de muchos factores. A ver, el veganismo dice no comer animales y no consumir animales, pero no solamente por un bien o por un no sacrificio a los animales, sino que también viene por todo un tema de contaminación mundial, de utilización de recursos, de, por el otro lado, de salud, de salud para la gente, de los óptimos rendimientos que tu cuerpo puede llegar. Entonces, cuando empecé a sumar toda esta información, y me di cuenta de que este tipo de alimentación era la alimentación más íntegra que uno podía tener, yo dije, a ver, pero, ¿qué onda esto del futuro? Y ahí me puse a ver que, claro, mucha gente, como yo mismo pensaba, ser vegetariano o vegano es comer lechuga, comer ensalada, y generalmente, como tú bien decías, que estamos en un país carnívoro, y las opciones veganas son pocas, las opciones vegetarianas que hay acá, ¿tienes jamón? Claro, exacto, es como un hipocalórico. Claro, claro, entonces, bueno, yo empecé a abrir los ojos con respecto a esto, y empecé a abrir los ojos en los países donde los que estuve viajando, y me di cuenta que hay culturas que promueven mucho esto, sobre todo en este momento en Tailandia, me di cuenta que ellos tenían gran influencia vegetariana en su receta, así que me puse a probar y a experimentar con esos sabores y con estas texturas, y ya entrándome un poco más en este mundo, empecé a ver que todo lo que yo pensaba de comer lechuga, de comer ensalada, era nada que ver, o sea, a estas alturas del desarrollo, ya tenemos productos de todo tipo que reemplazan el sucedáneo, por decirte, es lo mismo que yo les hablaba, Carno, mi producto, es un producto que viene a atacar directamente, a la emocionalidad de la gente acá en Chile, porque nosotros tenemos construido socialmente y culturalmente, que la carne, el asadito, las empanadas, y todo este tipo de cosas son el punto de reunión, y el punto de encuentro de la familia, entonces, al ser vegano, obviamente que uno ya no es tan sociable como era antes, en cuanto al tema de la alimentación, es como el raro, pero cada día, ¿qué te vamos a dar? Cuando siempre se hace en un asado, ¿qué le damos al vegano? ¿Qué le damos al vegetariano? Una berenjena ahí. Así que, nada, pues con ese mismo afán de rescatar todas estas recetas, y todo este estilo de comida, al final de cuentas, que uno la trae inculcada desde la cuna, y yo te voy a decir que hasta el día de hoy, no te voy a decir que no me gusta, me gusta, solamente que mi ideal es, y mi concepción de vida, no va por ese lado, entonces, ¿qué hago? voy a tratar de imitar esos sabores y esas texturas, con lo que las plantas me ofrecen. ¿Y tu familia? ¿Eres el único vegano en tu familia? ¿Eres el único vegano? Sí, soy el único vegano, pero mi hermano chico, él es vegetariano también. Ya, ya, perfecto. Bueno, sí, yo veo que es una tendencia, bueno, mi esposa es nutricionista, y bueno, ella siempre ha estado, bueno, nutricionista, y especialista, tiene varias especializaciones en, en dieta vegetariana, primero por nuestros hijos, porque los pediatras te dicen muchas cosas, así como, ¿cómo no le da carne? o este tipo de cuestiones, y como que se va a enfermar, y tiene que darle un montón de suplementos y todo, y uno descubre en realidad la riqueza de los alimentos, y cuánta, cuánta oportunidad tiene la naturaleza, desde mi perspectiva, lo que Dios nos ha dado para poder alimentarnos, y cómo eso también impacta tan positivamente en tu vida al final, en el sentido de que tu cuerpo no fue hecho como para, para, para alimentarse de carne, somos el único ser humano, o ser vivo, ¿no? que se alimenta de leche de otro, de otro animal, y lo normalizamos, ¿no? bueno, hay todo un tema económico por detrás también, que es brutal ahí seguramente, que eso también influye, ahora, ya aterrizando toda esta, de esta historia que es increíble, ¿por qué, Carno? ¿cómo llegaste a ese nombre? ¿y cómo funciona, Carno? cuéntanos un poquitito de esto, porque de verdad que yo, mira, le compartí mi señor la foto y todo, de Instagram y todo, y quedo así como, no, es que tenemos que probar esto, porque en realidad, tenemos que probarlo, entonces, cuéntanos un poquitito cómo funciona, y cómo llegaste a esto. Bueno, como les contaba antes, este producto es seitan, el seitan está hecho de gluten de trigo, el gluten de trigo, a veces es un poco mal visto, porque existen los celíacos, pero el gluten de trigo, es una proteína que existe dentro, de, el salvado de trigo, que a estas alturas de la tecnología, ya se puede extrapolar, entonces, se tiene como harina de gluten, como se conoce, y, yo me pongo a trabajar con este producto, producto, porque, el producto en sí, no es muy atractivo, y, yo desarrollo esto, y empiezo a trabajar en esto, y encuentro que el producto, llega a un punto final, en el que el sabor, y la textura, y el formato, y todo, convergeron en algo ideal, y yo dije, ya, tengo este producto, maravilloso, para mí, es espectacular, porque, a mí, a mí mismo, vegano, me cubre, las necesidades de lo que quiero, más encima, el producto, el producto se vende, en formato de lomo, de 500 gramos, o sea, un trozo de carne completo, pero de 500 gramos, o, laminado, ya, espectacular, y, lo que tiene este producto, es que es ultra versátil, o sea, tú lo puedes cortar, lo puedes moler, lo puedes, lo puedes ocupar, en láminas, para hacer salteados, para hacer sándwiches, se puede cortar para hacer, ¿cómo se llama esta comida mongoliana? Como en chiquitas, así, Sí, correcto. El otro día, el otro día hice unas empanadas de pino, que quedaron extraordinarias, de hecho, las fotos las subí hoy día, esa sesión estuvo buenísima, y, bueno, yo con este producto en la mano, ya dije, a ver, ¿cómo llamo esto? ¿Cómo hago que, que en el mismo nombre, se transmita, qué es lo que es, o, claro, como que dé la intención al tiro, y ahí, fue, bueno, una reflexión larga, dentro de, cómo podía llegar, y abordar este nombre, hasta que, llegó a mí, como una luz en mi cabeza, Carno, Carno, dije, Carno, 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 no carne, Carno, mantengo el nombre, le cambio una letra, espectacular, y, y con eso, no solamente, a ver, obviamente que la carne es el tema de, el punto de encuentro, como el roce, entre los veganos, o los vegetarianos, y la gente normal, por decirlo así, entonces, ¿por qué carne? ¿Por qué voy a hacer alusión a la carne, si estoy vendiendo un producto vegano? Esto es una pregunta que me han hecho harto, como rompedor igual. Entonces, a lo que yo respondo es, lo que yo quiero lograr, es que con el nombre, atraer a nuevos vegetarianos, atraer a nuevos veganos, hacerles entender, lo mismo que hablábamos antes, que el veganismo no son lechugas, que podemos tener un producto, muy similar a la carne, no tenemos que sacrificar, estas texturas y estos sabores, y podemos llegar a algo igual de bueno, y algo mucho más consciente, y algo mucho más íntegro. O sea, es que es tal cual, o sea, te entiendo súper bien, bueno, quizás por la visión de vida en este aspecto, que es bastante similar, ¿no? Para uno es difícil encontrar productos así, yo agradezco que ahora, a la mayoría de los restaurantes, si te van dando opciones vegetarianas, te quería ir a comer, no sé, aquí en Viña está el roast burger, cuando tú querías comerte una hamburguesa, ya, hay hamburguesa de quinoa, hay hamburguesa de poreto negro, ya, es otra alternativa, yo por un proceso de transición, incluso algunas veces, ya, sé que voy a comprarme una hamburguesa, voy a comer, y era horrible la sensación después, porque el cuerpo se desacostumbra, ¿no? Y es muy distinta la sensación de comer algo que realmente, tu cuerpo está... Ahora, yo encuentro que es espectacular a nivel de marketing, lo que ustedes hacen, es brutal, el logo lo encuentro brutal, o sea, el detalle ahí en la colita del toro lo encontré, pero, fabuloso, o sea, le digo a la gente, vayan a Instagram, busquen carno, y van a entender lo que les estoy diciendo, y van a ver, o sea, yo cuando he hecho el experimento, mostrarle la foto a la gente, me dicen, ¿qué onda eso de carne? Yo he comido seitan, he comido gluten, de distintas preparaciones, hay gente que experimentó, y no era una buena experiencia, pero también, mi esposa aprendió a prepararlo bastante bien, no al nivel tuyo seguramente, pero nos defendemos en algo, pero sí, o sea, lo que encuentro espectacular de esto, justamente eso, es romper un poquito ese esquema, no sé, me enseñan cosas que hacen, mayonesa de soya, ponte tú, y vamos donde los amigos, que todos llegan con sus mayas, con otras cosas, vamos a un asado, o qué sé yo, nosotros no comemos carne, no importa, llevamos la mayo de soya, la ponía ahí, no saben lo que es, lo prueban y dicen, qué es esta maravilla, entonces, la gente tiene que abrir un poquitito, y estas espacias que ustedes están abriendo, ¿por qué me gusta la historia tuya? Porque mira, hay emprendimiento, hay pasión, hay una historia de vida, hay valentía de cambiarte de una historia a otra, hay una identidad, es decir, yo quiero hacer algo, quiero hacer algo, no es ganar plata, yo quiero hacer algo, y dejar alguna huella, alguna cosa, eso me parece fascinante, y en esa misma línea, quiero consultarte, quizás para ir cerrando un poquito, ¿cómo es esto? Porque hace poco diste un paso más, y empezaste La Tribu, que es este podcast de veganismo, ¿por qué? ¿Por qué decidiste empezar un podcast sobre veganismo? ¿Tiene que ver con esto? ¿Es solo una herramienta de marketing? ¿Por qué? ¿Qué te motivó a dar ese paso? A ver, igual, no te voy a mentir, de principio igual de haber pensado, que hacer este programa, este podcast, me podría servir como marketing, pero, al mismo momento de planteármelo, dije, no tiene ningún sentido, o sea, los podcasts no me van a llegar a más gente, de lo que me llega el Instagram, y todo ese tiempo, que yo puedo sacrificar en el podcast, podría hacerlo en, vender, buscar prospectos, o generar más marketing, digital, y dije, no, yo quiero hacer esto, por, un amor al arte, por decirlo así, por amor a la gente, por, contribuir, por impactar, de manera positiva a la gente, de, yo también mantenerme, constantemente informado, y poder transmitir esto a otras personas, y, la verdad es que, parto, sin pensar en que pueda llegar a mucha gente, parto en, llegar, y que los que me quieran escuchar, y los que quieran ponerse un poco al día en esto, y, con las ganas, así mismo, como uno, como yo me metí a buscar, tu emprendimiento, tu podcast, y aprender de él, bueno, quiero que gente venga aquí, y, me haga preguntas, y, aprenda cosas nuevas, y se genere una comunidad, y, mover gente, al final de cuentas, por un mundo mejor, esto es dar un granito de arena. O sea, mira, la respuesta es casi de manual, ¿no? en términos de, de, de la, de la, de lo concreto, y también de, de lo que debe ser, creo yo, tanto lo que me has contestado, respecto al emprendimiento en sí, yo, yo creo que está ahí muy claro tú, respecto de, de cómo va la cosa, eh, eh, sí, el podcast es marketing de contenido, yo siempre invito a que la gente haga marketing de contenido, creo que el marketing de contenido es, lejos de la mejor forma, eh, porque te valida, te autentica, te hace ver que la gente, tú realmente eres sincero en lo que haces, eres auténtico, eres tú, entonces creo que eso es súper valioso, yo invito a la gente, Spotify vaya a la tribu, con B corta, ahí, obviamente el, el, el detallito por el, por el veganismo, eh, instruyase, aprenda un poquitito más de veganismo, creo que es importante, y bueno, eh, Nico, entre las cosas que aprendió ahí, en, en los cursos fue, una de las cosas fue, a montar un podcast, yo siempre le digo a la gente, no se necesita gran cosa para esto, voy a ir, comprarte un súper micrófono sin tener las condiciones, pero en este momento yo estoy grabando con el hermano libre de mi teléfono, eh, no tenemos una gran tecnología para hacer esto, pero sí, o sea, la motivación es la misma, dejar un mensaje, invitar a la gente, que se puede, sobre todo en un país como este, donde en general te educan, para trabajar para otro, que insisto, no está mal, pero, démosle opción a la gente, o sea, démosle opción a la gente, yo, si él, alguien crece, si mis hijos creen ser todo empleado, genial por ello, pero, pero démosle alternativas a la gente, eh, la gente necesita, y mira, esta crisis creo que no ha enseñado eso, o sea, no hay lugar más seguro, eh, económicamente, que ti mismo, eh, de cierta manera, tú no te vayas a despedir nunca, lo vayas a intentar, lo vayas a fracasar, te vayas a caer, pero te vayas a parar, pero hoy día se va a venir una crisis brutal, con los despidos, con, con la gente que está quedando sin trabajo, porque sobre todo cuando hay empresas muy gigantes, prácticamente te he convertido en un número, y creo que esta como esencia de tribu, de, de grupos chiquititos, es valioso, y yo te digo, o sea, nadie parte, pensando que ser escuchado por millones de personas, yo no soy escuchado por millones de personas, soy escuchado por un grupito muy pequeño de gente, en este año y medio que llevo con el podcast, pero increíble que me he podido conectar con gente como tú, con gente en España, en otros países con los que trabajo ahora, entonces digo, o sea, es que más que por las lucas en sí, porque hay mucha gente con la que conecto, y no hago un negocio, pero, pero hablamos, motivamos y todo, eso me parece fabuloso, ¿ya? Ahora para cerrar, Nico, así ya, más incluso de tu historia, algo más, más macro, ¿algún consejo? Porque hay gente que está escuchando este programa, y a lo mejor tiene inquietud de emprender, hay gente que se quedó sin pega, y está buscando una oportunidad, ¿algún consejo que tú pudieras dar como de emprendedor, ya que tenías para el emprendimiento en los cuerpos, para esas personas? Por supuesto, es lo que hablábamos al principio, o sea, primero que nada, hay que empezar, eso es lo primero que hay que hacer, después en el camino, uno va viendo, va mejorando, uno se equivoca, uno se para, como tú decías, y hay que darle, y no hay, no es necesario ser un chef, no es necesario ser una gran eminencia del tema, para empezar, uno, si tiene la necesidad, uno tiene las ganas, uno tiene la motivación, sin saber, uno puede aprender, todo está en internet, todo lo que yo he hecho ahora, en esta empresa, de preparar el producto, hasta configurar la página web, está toda la información online, el que quiere, va, y la busca en internet, y encuentra todo, aunque cueste un poco al principio, ya, pero también eso está, es trabajar la resiliencia, y la fortaleza, así que, está todo ahí, chicos, para todos los que escuchan, está todo ahí, y es solamente, de adentro, la motivación está adentro, y empezar. Genial, yo, bueno, me quedo mucho con estas palabras, porque el primer capítulo de este podcast, se llamaba, sin tiempo para emprender, y es lo que yo le digo a la gente, empieza, ahora, ahora, está ahí sin pega, ahora, 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 crea un blog, un podcast, lo que queráis, pero hazlo, un canal de YouTube, me da lo mismo, una cuenta en Instagram, para compartir fotos, con frases motivacionales, si es que es lo que sabes hacer, me parece genial. Nico, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde me podemos encontrar? Carno, cuéntanos página web, redes sociales, todas estas cosas, porque creo que va a haber gente, que a lo mejor va a querer, ir a conocer un poquito más de tu historia. Sí, por supuesto, a ver, primero nos pueden encontrar, nuestra plataforma más bonita, por decirlo así, en Instagram, ahí nos pueden encontrar, como, arroba, comecarno, y, ahí tenemos las fotitos al día, ahí respondo todo, mucha gente me habla por ahí, pero las ventas, las hacemos directamente, por carno.cl, de momento, solamente estamos despachando, echando en Santiago, pero yo espero prontamente, abrir con mercaditos veganos, en regiones, así que, esperemos que eso pase, dentro de los próximos meses, ya para poder llegar a más gente, porque hay mucha gente, que está muy feliz con el producto, y, les parece algo, un aporte, así que, ahí me pueden encontrar. Genial. Estamos en Facebook también, como comecarno, pero, yo los invito a ver el Instagram, porque las fotitos ahí, están de lujo. Sí, de todas maneras, Instagram, para una empresa como esta, sobre todo, es fundamental, todo esto es por la vista, ¿no? Y, ya cuando las cosas, bueno, yo estoy en región, así que, cuando esto se calme un poco, y nos demos alguna vueltita por Santiago, seguramente, pediremos nuestro carno, para probar, y compartiremos ahí, la fotito. También, les aprovecho de mencionar a la gente de la audiencia, si es que hay alguna persona, que a lo mejor estuviera interesada, en hacer negocios con Nicolás, alguien de regiones, que quiera traer alguna, ser distribuidor, alguna cosa, pónganse en contacto, alguien que tenga algún mercado vegano, o algo así, creo que, yo les digo, yo, miren, no he probado el producto, porque lo hemos seguido ahora, hace poco, por el tema de la pandemia, más digitalmente, ¿no? Pero, yo les digo, o sea, como vegetariano, se ve brutal, y creo que los comentarios que están en redes sociales, son espectaculares, así que, vayan a carno.cero, se los recomiendo, síganlo en Instagram, por último, solo por aprender del organismo, o por decir, y convencerse de que en realidad, eso no es carne, aunque no lo crean, no es carne, pero ustedes van a ver ahí, un barro luco, de repente, se los digo a los que son más carnívoros, o un churrasco, o alguna otra cosa más elaborada, o algo a la parrilla, que les va a parecer que no, es carne, pero no lo es, aunque de sabor seguramente, sí lo es. Bueno, Nico, mira, te agradezco un montón. Quiero decirte que esta entrevista para mí es muy, muy significativa. Yo partí de esto, justamente tratando de alcanzar a personas, a ver, como tú, en el sentido de que puedan compartir su historia y contarla. Me propuse una misión, y es que en Chile, ojalá el emprendimiento sea algo más acercano a la gente, no solamente en ciertas esferas donde esté disponible, sino que todos puedan, desde el que tiene una buena posición, posibilidades de estudiar, viajar, hasta el que no, pero que todos sepan que lo pueden hacer. Y creo que tú resumes un poquitito de todo esto, así que te agradezco un montón, un montón por la disposición de haber venido aquí y compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un agrado estar acá, y para todos, vamos que se puede, para todos los que, es cosa, yo, como comentario al margen, es cosa de ver a los extranjeros que están acá en Santiago, que están viviendo acá en Chile, se ponen los pantalones, salen a trabajar, emprenden, nosotros también podemos. Es de todas maneras. En Chile también se puede, así que es solamente una cosa de motivación. De todas maneras. Muchas gracias por invitarme, ha sido un agrado poder compartir mi experiencia, ojalá que sirva para inspirar a otros también, y si nos pueden ir a dar una manita hacia arriba, o cualquier comentario a nuestro Instagram, muchas gracias. Vamos a hacer eso, vamos a dejar aquí, yo voy a dejar en las notas del programa, tanto la web de Carno, como la cuenta de Instagram, bueno, yo ya los sigo, así que, tienen que ahí seguir en Instagram, arroba Carno, vayan ahora a los que escuchan el programa, y lo voy a comentar también con mis contactos, para que, bueno, yo en el mundo en que me desenvuelvo, en el mundo del iglesias y todo, hay harto vegetariano, así que, créeme que ahí vamos a difundir harto tu mensaje, para que Carno llegue un poquitito más lejos, sobre todo aquí en la quinta región. Gracias como siempre a todos los que nos escuchan, por visitar mi página web, clasestudio.com, gracias por seguirme, en las redes sociales, también una manita para arriba, se agradece ahí por mi parte, alguna reseña en iTunes, o a la Ocina de 5 Estrellas, los me gusta que dejan en iVoox, los amigos de España, en especial que escuchan ahí, por suscribirse a Spotify, al Corazocito Verde, ahí miren, de la tribu, y también al de Emprendedores Online, o en YouTube también, se pueden suscribir, activar la campanita, ya saben que ahí también hay otras cosas, no solamente el podcast, siempre disponible. Espero que todos tengan una gran, gran semana, con un nuevo programa aquí en este podcast, que llamo Emprendedores Online, donde ayudamos a los emprendedores, a hacer negocios en internet, nos escuchamos. ¡Gracias!